¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Aquí estamos de vuelta en Minecraft y esta vez os traigo, compañero, un nuevo vídeo en el que vamos a aprender a ser un verdadero pro de todo Minecraft, ¿vale? Es que después de jugar este mapa, tu amigo se va a cagar en los pantalones cuando te vea luchar en un PvP, ¿vale? O te vea luchar en Survival, madre mía, esto te va a ayudar sobre todo para pasar el Minecraft Survival, ¿vale? O sea, bien, voy a explicar de qué va el mapa porque aquí está toda la historia y no, no, compañero, eso está en inglés, no es muy pro. Así que he traducido la página y básicamente pues tú eres como el superhéroe de toda esta historia que básicamente pues consiste en matar a los dragones, ¿vale? O sea, tenemos que ir a Len, antes de ir a Len nos tenemos que equipar con todo lo que nosotros podamos conseguir y pues ir a Len que obviamente estará muy difícil, no será un solo dragón y todo estará complicado y pues tienes que matar a los dragones, ¿cómo? Pues ya, ya, ya tú verás cómo, así que pues vamos a demostrarles de que somos unos pros, ¿vale? De momento somos unos noob porque empezamos sin nada pero ya ven, ya van a ver cómo vamos a pasar de noob a pros, compañero, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, compañero, los créditos estarán en la descripción del vídeo al igual para que se descarguen el mapa y pues nada, vamos a darle aquí a estar a otra cosa, creo que debo de estar en Survival, empiezas así en modo creativo, un poco mal, ¿vale? Porque creo que debe de estar en Survival y empieza con estas cosas que pues ya está, compañero, empieza con estas cosas, ¿no? No entiendo mucho, yo creo que el creador guardó el mapa cuando estaba haciendo el mapa, supongo O sea, no sé, le faltó por... vale, que me enredo, mejor vamos a empezar Bien, lo guay de este mapa es que han agregado como personaje, que obviamente no son personajes Pero NPC, entre comillas, que incluso con palanca, que ellos te hablan, ¿vale? Pero yo como mi inglés es demasiado pro, pues yo voy a pasar de ellos, ¿vale? Bien, incluso vamos a poder notar unos al diario y como veis hay un lagazo Eso es debido a una cosa, porque sí, ya me he metido en el mapa y pues obviamente no quería jugarlo así Pero es por un portal que está creado o incluso en la descripción del mapa dice Así que bueno, en fin, vamos a empezar, compañero, vamos a equiparnos porque nos tenemos que enfrentar Bueno, creo que esto lo voy a sacar de una Ven acá, compañero, vamos a matar a este Padre mía, padre mía, vamos a matar a este lagueado Le dicen el lag, el esqueleto lagueado Vale, luego muere Bien, vamos a equiparnos, como veis los cofres no están lagueados porque son algunas cosas por el lag Vale, voy a llevarme una asada, voy a llevarme un pico y voy a llevarme un alcha por si acaso Bien, vamos a ver qué más conseguimos por acá, compañero, que tenemos que equiparnos Para enfrentarnos al verdadero reto que será acapar con la amenaza de toda esta ciudad, ¿vale? Como veis estamos como en un... mira, es que ahí hasta coche, madre mía, está todo Mira, aquí está el ejército, o sea, todos se están preparando para luchar contra el dragón Mi pregunta es por qué estos son unos dragones O están... o están dominados... o la aldea está dominada por los dragones No lo sé, no sé muy bien la historia, pero hay que salvar la aldea Así que nosotros vamos a encargarnos de eso Vale, una pala ya tenemos, allá vemos una casa, ya la vamos a revisar, compañero Aquí vemos como un tractor que... madre mía, con cabeza de creeper, compañero Lo siento, pero me llevo esta armadura Creo que está contra la regla, pero de igual forma creo que, supongo, que te darán armadura Pues hala, yo soy pro, compañero, yo no la consigo, yo la quito Vale, ahí tenemos el aldeano, vamos a ver qué más conseguimos Vale, vamos a enseñarnos toda esta comidita O sea, agarrar las cosas del cofre está todo permitido Pero no he leído todas las reglas, así que... Pues creo que voy a cometer más de una falla Porque es obviamente... eficaz leerse las... las... reglas, ¿vale? Le estoy... estoy chequeando por aquí, a ver... Vale, estoy muriendo de hambre ya Así que... vale, vamos a venir por aquí, compañero De momento estamos empezando con cosas cutres ¿Vale? No pasa nada, aldeas Yo voy a salvar por el bien de su... por el bien de su raza ¿Vale? ¿Vale? Oh, aquí hay como una especie de capitán Oh, mola, mola muchísimo Y aquí hay como varios tanques que se preparan para la guerra también Y a ver esto, a ver qué hay aquí, compañero Vale, 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 vale Esto es un riel que nos lleva allá, ya lo vamos a agarrar Pero antes, no sé si he... he vierto todo... Vale, vamos a ir a la casa mejor Y ya vamos a empezar, ¿vale? A lo mejor este vídeo dure mucho Y por lo cual, pues, toca hacer corte, ¿vale? Pero si no, pues... si dura poco Pues, obviamente, no haré corte Pero si dura bastante, pues, haré corte Vale, y esta casa está vacía Eh, cofre, madre mía, cosas... ¡Uh! ¡Uh! Creo que estas son las flechas de veneno, compañero Así que vamos a ver qué hay más por acá Vale, aquí esto está vacío Vamos a agarrar esto Vale, un cubito y un hacha ¡Lol! Esta es la hacha de editar ¡Ah! Sí es cierto No me quité el mod ¡Lol! Tengo un mod puesto Que, bueno, Leo Leo Crash Que no sé si lo conoceréis Está en una serie... Bueno, graba conmigo de vez en cuando La serie de ¿Quién es tu papi? Pues, me estaba ayudando a utilizar este mod Y... ¡Hala! Se me acaba de ocurrir una idea ¿Vale? Ahorita para mostrarle Cómo ser un pro Vale, espérate ¿Cómo ser...? Vale, voy a llevarme esto Vale, vale Se me acaba de ocurrir una idea, compañero ¡Uh! Bastante manzarita Así que me la llevo, compañero Ya tenemos manzarita de oro ¡Madre mía! Estamos ya un poco más enchetados Ya me imagino yo lo que viene, eh Compañero Que nada fácil Vale, voy a llevarme todo esto Nada fácil será ¿Vale? Vamos a llevarme el escudito también ¡Oh, Dios mío! Todos están preparados Y yo seré... Yo soy como el pro, ¿vale? O sea, la gente piensa de que yo soy un pro Y pues vamos a demostrárselo de que sí Vale, chicos Ya que tengo este mod ¿Vale? Voy a demostrarle a vosotros Cómo se utiliza este mod Que sería para reemplazar Mover Quitar Poner Bloques Y en este caso Voy a transformar esta casa Toda de diamante ¿Vale? Voy a salirme un poco del tema Y pues nada También voy a dejar este mod Que te permite esta hacha Que... Que bueno Te permite esta hacha, compañero Y pues te va a permitir hacer Esta cosilla Que voy a mostrarle yo ahora ¿Vale? Tenemos que darle un clic aquí ¿Vale? Le damos clic izquierdo Y luego tenemos que Ir En la parte de arriba ¿Vale? Para ello voy a buscar Voy a buscar maderita Para poder ir No la puedo agarrar No se puede picar ¿En serio no se puede picar? Pues nada Veré una manera De cómo subir A ver A ver si esto se puede picar No No se puede picar Madre mía Me cago en todo No compañero No se como cojones Voy a subir Pero ala Yo voy a subir Vale Ya Ya tengo una idea ¿Vale? Voy a subir con agua Vale Madre mía Me dicen el pro Me dicen el proazo Madre mía Keifer Madre mía Vamos Que llego aquí Que llego Que llego Que llego Ala Madre mía Compañero Me dicen Es el pro De los proazos Vale Pues Aquí Vamos a Uy Menos mal que tengo Un auxiliana aquí Exactamente Compañero Porque ahora Hago yo esto Vale Vale Por favor Por favor Ahí está Bien Ahora simplemente Pues Seleccionamos Con el otro clic Clic izquierdo Desde aquí Bien Y ahora Bueno Tendría que subirlo Más el bloque Si queremos reemplazar El techo Pero Yo creo que el techo Lo voy a dejar así Y voy a reemplazar La piedra ¿Vale? Que la piedra No tengo una piedra No tengo una roca Así que voy a ver La idea De la roca Vale chicos Pues ya vi la idea De la roca Y una vez que tengamos La idea Del bloque Que vamos a querer Quitar Y reemplazar Por otro bloque Pues lo que vamos a hacer Es poner Dos barras Vamos a poner A lo mejor esto Ya lo sabrá mucho Pero yo lo quiero hacer aquí Como esta Para 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 el nivel de pro Subirlo aún mucho más ¿Vale? ¿Sabes? Es que madre mía Compañero Vale Vamos a poner Reemplace El número Que sería El 4 Si no me equivoco El de la roca Y vamos a reemplazarlo Por el 57 ¡Hala, hala, hala! Compañero ¡Qué guay! Pues hala Ya somos pro Ya somos pro Tenemos una casa De diamante ¿Cómo te quedas? Es que madre mía Compañero Ha estado bastante guay ¿Vale? Pero esto es como esto Lo voy a dejar Este mod Que pues Si queréis Un tutorial Más avanzado De este mod Pues de Decirlo en los comentarios O simplemente Reventar ese botón De like Si tiene muchísimo apoyo Pues voy a hacer Un video tutorial Aparte sobre este mod Vale Ya saliendo del tema Ya somos pro Construyendo Madre mía Compañero Es que seguro Un noob Construye la casa De todo de tierra Pues hala Yo de diamante Vale Vamos a concentrarlo Ahora En la Uy Voy a morir de hambre En el mapilla Así que Vamos a ir al grano A pasarnos todo esto Vale Tengo la Tengo la Tengo la Así que Nada Vamos a Tenemos que conseguir El portal Que yo creo que Está por los rieles ¿Vale? Y tengo muchísimo La ¿Vale? Quiere decir De que Uy Ya me está Ya me está afectando Ahora Espero no morir Por favor No encuentro Los riel ¿Vale? El riel El riel El riel El riel El riel El riel No sé ¿Dónde está? Pero por aquí Debe de estar Vale Están allá Están allá Bien De momento A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Bueno Palas Yo creo que no hay más Nada que podamos Que nos pueda beneficiar Bueno Aquí hay más cosillas Uy Un pico de diamante Uy Aquí tenía Un bloque Así que voy a llevarme Estos bloques Voy a llevarme Estos bloques También Y poco más Ya creo que así Estamos bien Ya tenemos bastante Bloques Y siento De que se me va a pasar Algún cofre Interesante Así que vamos a revisar Un poco más Vale Aquí no hay nada Aquí tampoco Bueno Si hay para hacer pociones A lo mejor lo agarre A ver que hay aquí Uy Un arco Un arco Voy a llevarme Este arco Y voy a llevarme Estas flechas También Bien Perfecto Uy Hay hasta bloques De comando En serio Vale Me lo voy a llevar Por si acaso Al parecer Este mapa Está permitido Muchísimas cosas Vale Algo que Para mí Pues Está bastante guay Vale Vamos a venir por aquí Ya es hora de irnos Para este rumbo Compañero Como el mapa Está lagueado Creo que no me voy a poder subir En la vagoneta Porque va a estar lagueado A ver Si Va a estar lagueado Ahora tengo mucho más lag Pero no pasa nada Compañero Que aquí no habla Este hombre Pronto Madre mía La única palabra Spani Dios mío Vale Pues vamos a venir por acá Compañero Bueno Ya se nos está quitando un poco el lag Incluso la flecha Se nos está lagueando Pero bueno Ya cuando entremos Este seguramente Vale Yo tengo un pico Aquí me lo voy a jugar Voy a picar esto Seguramente me dice que pique Don't know O sea No Que me dice Que no lo agarre LOL Vale Vale Chicos Vale 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 Mira lo que me acabo de encontrar aquí O sea Hay cosas muy OP Que obviamente Con toda esta manzana Nadie me va a poder matar Pero Ya estoy entendiendo el mapa Porque el mapa Es como Para Es como Libra albedrío ¿Sabes? O sea Tú eliges Como Lo quieres pasar Si como Noob O como Pro ¿Vale? O sea Por ejemplo Tú eres un Noob Pues te puedes equipar Con muchas más cosas Pero si te consideras Como un Pro Pues obviamente Yo en mi caso No lo pasaría Con manzana de Noob Vale O por lo menos Lo intentaría Y está bastante guay El mapa En ese aspecto A lo mejor Pues te permitan Elegir estas cosas Si 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 Le haces la misión A este compañero No sé si te hace una misión Lo que pasa es que yo Como no sé mucho inglés No entiendo muy bien Pero a mi Punto de vista Yo Lo veo así ¿No? O sea Es Es A estilo No sé Un poco A tu estilo Si eres Noob Pues Lo pasa Con más cosas Si eres pro Pues lo pasa con menos cosas No sé si me entiende Pero ahí vamos Vale Pues yo me voy a llevar 64 manzanas de Noob Por si acaso Ya me he equipado un poco por aquí ¿Vale? Como veis te dan hasta Covida Compañero O sea Está muy Muy OP Madre mía Pero es mucha manzana Mucha manzana De rot ¿Vale? Por aquí Y a ver que hay por aquí Vale Te da un arco LOL Un arco Pero vamos Es muy Muy OP Muy OP Y aquí Está el portal Compañero ¿Vale? El portal que habla el chico Que es el que Pues te da la Y una vez que entremos Pues ya no tendremos la Bueno Eso supongo Vamos a ver Vamos a ver que tal Compañero Vamos a ver Estoy ansioso Por saber Vale Vamos a ver ahora Si podemos comer Vale Perfecto Se nos ha quitado El la LOL Estamos como una especie De nave LOL Está super OP Este mapa Vale Ya vemos la El dragón Que podemos apreciar De que ya está aquí LOL 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 En serio Ya va a venir a mi No, no creo Vale Pues nada Vamos a jugarnos A ver Compañero Espero poderla pasar Esto no sé Que cojones que es Espero no ver A ningún enderman Porque si no Me van a matar LOL Aquí han matado a unos Como veis Está Está un Un poco ambientado Así estilo De soldados Que han venido a atacar Y no han podido ¿Vale? Porque todos han sido Derrotados Por lo menos Lo están intentando ¿Vale? Vamos a apagar Esto por aquí Voy a comerme Una manzana de noz Porque obviamente Hay más dragones De lo que pensaba Así que vamos a venir Por aquí Incluso te ponen Vale, 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 vale Te ponen Manzana de noz Por aquí LOL Esto Seguramente El dragón Está Muy difícil De matar Vale Vamos a pegarle A ver Vamos a darle Vamos a darle Compañero Vale, vale, vale Bueno Así no lo vamos a matar LOL Lo maté WTF ¿Qué mapa En serio? A ver A ver A ver Compañero LOL No, tío Este mapa Está muy fácil No, tío Está Madre mía Qué fail Pues nada Hay que jugarlo Con la mera equipación ¿Vale? O a lo mejor no seguí el guión Pero básicamente Era eso O sea LOL Estaba muy OP LOL 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 Vale, pues Nada A ver No, está muy OP Esta armadura Está muy OP LOL 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 No, esta Esta arma Está muy OP Seguramente No la tenía Que haber agarrado Y pues Vale Pues ahí Sí, he muerto Bueno chicos Eso ha sido todo La verdad que Está muy OP Está muy OP Creo que es muy fácil De pasarlo Creo que está basado A Persona A A ver A A Gente Que no tenga Mucho Tiempo Jugando al Minecraft Y pues Aquí Pues sí Que le va a agarrar Un poquito el ritmo En el PPVP ¿Vale? Va a tener un mapa fácil Así que Nada Pensaba Pasármelo Sin nada ¿Sabes? Solamente Crateando cosas Del survival Creo que Esa es una buena idea Pero Lo voy a hacer En otro vídeo Si este llega A 10.000 likes ¿Vale? 10.000 likes Chicos Y voy a hacer el reto De pasarme este mapa De nuevo Pero sin agarrar Nada Del mapa ¿Sabes? O sea Enfrentarme al dragón Con cosas Que yo consiga A mi propia cuenta ¿Sabes? Cosas del survival Como agarrar madera Empezar Cratear Y demás Y matar A los 3 4 5 dragones Que están aquí No lo sé Pero bueno En fin Que si Pasándolo con estas cosas Que están aquí en el mapa Pues Lo vas a pasar Muy Pero que muy fácil Y No 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 tiene ciencia Jugarlo así Es que mira Está muy OP todo Madre mía compañero Bueno Sin embargo Si eres un jugador Nude Y quieres pasar a pros Pues aquí vas a tener Un poco más conocimiento Y vas a ser un pro ¿Sabes? Si eres un nude Este es tu mapa Para al menos hacer Para al menos Pues Ser pro Un día ¿Sabes? ¿Sabes lo que me explico? Si eres un nude Con este mapa Vas a ser un pro Madre mía compañero Pues nada También le reto a vosotros A pasar este mapa Sin nada ¿Vale? A los pros ¿Vale? Tú si eres pro Te invito A que te pases Este mapa Sin nada Solamente consiguiendo Cosas a tu propia cuenta Y A tu propia cuenta Sí Y me mandas fotos Por el Twitter A ver si eres un verdadero pro Y si eres un nude Pues te reto Igual forma Pasártelo Con cosas De De este mapa Igual pues Te va a ayudar Bien Pues nada chicos La verdad que Pensaba Que este mapa Iba a ser más difícil Pero ya como os digo Quiero pasármelo otra vez Pero esta vez Sin La próxima vez Sin 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 agarrar nada Compañero Bueno Espero que le haya encantado Que pues sinceramente A mi no me ha molado mucho Pero Sé que el mapa Le va a ayudar un montón Así que Nada Espero que le haya encantado Que le haya gustado Reventar ese botón de like Compartirlo con vuestros amigos Y ahora sí que sí Yo me despido Y hasta luego Me cago en todo De serio Es que quedé con Hi Quiero ganar Es más Voy a grabarlo ahorita Y lo subiré después Cuando llegue a Y lo subiré después